Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy, espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. El hombre del que les platicaré hoy fue un genio militar, fue un hombre que se abrió camino hasta conquistar el poder máximo, creció en medio del caos y aprovechó las oportunidades de su tiempo para convertirse en una leyenda. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto del año 1769 en Francia, fue el cuarto hijo de los 11 de Carlos Bonaparte y Leticia Romolino. Su padre provenía de una noble familia italiana que había empobrecido en los últimos años. Napoleón comenzó su educación a una edad temprana, cuando cumplió los 10 años le fue permitido ingresar a las escuelas militares francesas para aristócratas. Napoleón fue enviado en 1779 junto con su hermano mayor Joseph al colegio de Autun en Borgoña. Napoleón luego se trasladó al colegio de Brienne, una escuela militar francesa para niños de hijos aristócratas. Durante aquella época, Napoleón enfrentó las burlas de sus compañeros, quienes se burlaban porque su familia estaba empobrecida y porque además Napoleón no sabía bien francés ni español. Su pequeño tamaño le valió el apodo de pequeño cabo. A pesar de estas burlas, Napoleón recibió una excelente educación, que sin embargo se vio interrumpida el 24 de febrero del año 1785, cuando su padre murió y Napoleón tuvo que volver a casa. En el año 1789 participó en la lucha del poder entre las fuerzas que apoyaban a Pascal Paoli, un líder que luchaba por la independencia de Corsega, y los que apoyaban a los franceses. Después de que Paoli salió victorioso, se volvió contra Napoleón y la familia Bonaparte, obligándolos a huir de regreso a Francia, por lo que Napoleón volcó su atención y energía en construir una carrera en el ejército francés. La revolución francesa que buscaba derrocar al rey Luis XVI había comenzado. A su regreso de Corsega en el año 1793, Napoleón se hizo un hombre y ganó una promoción al ayudar a derrotar a los británicos, recuperando un territorio para Francia. Sin embargo, las cosas se complicaron y llegó a ser encarcelado durante 10 días por sospecha de traición y por negarse a la tarea de dirigir el ejército al oeste. Inmediatamente después de ser liberado, Napoleón fue asignado para trabajar en el departamento de mapas, en la oficina de guerra francesa. Su carrera militar casi había terminado, pero de repente las fuerzas leales al rey intentaron recuperar el poder en París, en el año 1795. Napoleón entonces fue llamado para detener el levantamiento. Ahí demostró su valor y su poder. Como recompensa, fue nombrado comandante del ejército interior. Más tarde, ese mismo año, Napoleón conoció a Josefina, de quien se enamoró y con quien se casó, en marzo del año 1796. Desgraciadamente, a los pocos días, Napoleón tuvo que partir para comenzar el mando del ejército a Italia. Pronto las tropas francesas estaban ganando batalla tras batalla contra los italianos y los austríacos. Napoleón avanzó rápidamente en Viena y diseñó la firma de un tratado que le dio a Francia el control de Italia. Napoleón regresó a París como un héroe y pronto decidió invadir Egipto, navegando desde Toulon, Francia, en mayo de 1798, con un ejército de 35.000 hombres a su cargo. Con solo unas pocas derrotas, todo el Bajo Egipto quedó bajo el control de Napoleón. Inmediatamente se propuso reorganizar el gobierno, el servicio postal y el sistema de recaudación de impuestos. También ayudó a construir nuevos hospitales para los pobres. Pero en ese momento, un grupo de países se unieron para oponerse a Francia. Las fuerzas austriacas y rusas habían recuperado el control de casi toda Italia. Luego, en agosto de 1798, los británicos construyeron barcos franceses en la Batalla de Nilo, dejando al ejército francés aislado de su tierra natal. Napoleón dejó el ejército bajo el mando del general Jean-Claiveleur y regresó a Francia con un montón de oficiales. Llegando a Francia en octubre de 1799, Napoleón fue directamente a París, donde ayudó a derrocar al cuerpo ejecutivo de cinco hombres que habían reemplazado al rey. Napoleón fue nombrado así primer cónsul o jefe del gobierno y decidió tomar poderes casi limitados. Después de que Austria e Inglaterra ignoraron sus llamados de paz, Napoleón dirigió un ejército a Italia, derrotando a los austriacos en la Batalla de Marengo del año 1800. Esto trajo a Italia de nuevo bajo el control francés. El tratado de Amiens en marzo de 1802 puso fin a la guerra con Inglaterra por el momento. Napoleón también restauró la armonía entre la iglesia católica romana y el gobierno francés, que se había roto durante la revolución. También mejoró las condiciones dentro de Francia y entre otras cosas estableció el Banco de Francia y reorganizó la educación. En el año 1802 el popular Napoleón Bonaparte recibió el cargo de primer cónsul vitalicio, con el derecho de nombrar a su reemplazo. En el año 1804 cambió su título al emperador. Pero la guerra no se había terminado, pues se formó una nueva coalición contra Francia. En el año 1805 los británicos destruyeron el poder naval francés en la batalla de Trafalgar. Napoleón, sin embargo, pudo derrotar a Rusia y a Austria en la batalla de Austerlitz en el año 1806. Las fuerzas de Napoleón destruyeron además el ejército prusiano, después de que los rusos acudieron en ayuda de Prusia y fueron derrotados. Alejandro I de Rusia hizo las paces con Napoleón en junio de 1807. Napoleón ahora estaba libre para reorganizar Europa Occidental y para centrarse como la cabeza del gobierno francés. Así, para el año 1807 solamente Inglaterra continuaba en guerra con Napoleón. Pero esto se complicó, pues las fuerzas navales de Napoleón no eran superiores a las de Inglaterra, por lo que él decidió introducir el sistema continental un bloqueo diseñado para cerrar todos los puertos de Europa al comercio británico. Esperaba que así los británicos se vieran obligados a hacer la paz en términos franceses. En España en el año 1808, sin embargo, estalló la guerra peninsular por la oposición española a la colocación del hermano de Napoleón, José en el trono. Naturalmente, los ingleses ayudaron a España en esta batalla, que mantuvo ocupadas a las tropas de Napoleón hasta el año 1814. Además, la decisión de Alejandro I de poner fin de la cooperación con Rusia en el sistema continental llevó a Napoleón a lanzar una invasión de este país en el año 1812. La falta de suministros, el clima frío y la enfermedad llevó a la muerte de 500.000 soldados de Napoleón. En un terreno más personal, el fin del matrimonio de Napoleón y Josefina llegó luego de que con el pasar de los años quedara claro que la pareja no podía tener hijos. Y es que aunque Josefina ya era madre, Napoleón asumió que él era el responsable de que el matrimonio no tuviera hijos. Sin embargo, en el año 1806, Napoleón se convirtió en padre de un hijo ilegítimo. Bajo estas circunstancias, Josefina más tarde, en el año 1811, aceptó divorciarse, por lo que Napoleón contrajo matrimonio con la archiduquesa María Luisa de Austria, con la que tuvo un hijo ese mismo año, Napoleón II de Francia, con quien además logró tener un matrimonio estable y amoroso. El 19 de octubre de 1813, Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig, en una coalición encabezada por Inglaterra. Entonces, se exilió en la isla de Elba. En marzo de 1815, regresó a Francia para formar un nuevo ejército, soñando así con recuperar su imperio. Sin embargo, la séptima coalición lo derrotó definitivamente en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, por lo que Napoleón regresó a París y se retiró por segunda vez el 22 de junio del mismo año. Él había mantenido el poder durante exactamente 100 días. Al principio, Napoleón pensó en ir a América, pero se entregó a los británicos el 3 de julio. Fue enviado al exilio en la isla de Santa Helena, en el Océano Atlántico Sur. Allí pasó los años restantes hasta que murió de cáncer el 5 de mayo de 1821. El matrimonio con su esposo, aunque había sido amoroso, sin embargo, terminó rompiéndose cuando ella consiguió un amante. Aunque su hijo, Napoleón II, fue reconocido como su heredero, nunca llegó a reinar y falleció a los 21 años de edad. Y, pues, bueno, chicos, ese es básicamente un resumen de la biografía de Napoleón Bonaparte que es muy extensa, la traté de resumir. Él fue realmente un genio militar en toda la extensión de la palabra. Fue un hombre muy inteligente que lograba tener, digamos, resultados muy positivos. Era un líder totalmente. De hecho, hay muchas historias sobre algunos ejércitos que de repente estaban en su contra y él de repente lograba voltearlos a su favor. Entonces, es muy interesante. Él realmente aprovecha este momento de caos que se vivió en Francia durante la Revolución Francesa. que él fue parte de la Revolución Francesa pero no estaba, digamos, a la cabeza de los que realmente hicieron todo el movimiento y sin embargo él aprovecha esta situación y se convierte en emperador aunque de repente eso empieza un poco a contrarrestar su popularidad porque, bueno, el pueblo de Francia y en general Francia estaba buscando librarse precisamente de eso, de una monarquía vieja, de una monarquía absolutista que concentraba toda la riqueza, que los tenía muriéndose de hambre que lo que hacían era que se pasaban el poder del uno al otro y es al final lo que termina siendo Napoleón aunque, claro, que él traía otro discurso y él traía todo esto que él había hecho por Francia pero al final como les digo pues él termina siendo derrotado. Se tuvieron que unir varios países para poderlo derrotar porque era complicado hacerlo un país pero también, bueno, de él se pueden decir cosas que si al final el poder digamos que se le subió la cabeza o demás pero yo creo que lo que más puede destacar es que fue muy inteligente no sé qué haríamos cualquiera de nosotros con tanto poder o con tanta influencia o con tanto alcance como el que tuvo él pero bueno, creo que es complicado en cuanto a su vida amorosa pues bueno, él estuvo muy enamorado de Josefina se casó con ella ella fue emperatriz pero realmente ellos nunca logran tener hijos es algo muy raro porque tanto ella podía tener hijos como él podía tener hijos entonces realmente él quería un heredero y quería también al mismo tiempo pues que este heredero tuviera derechos y que viniera digamos de una de un linaje por eso es que se casa con la archiduquesa de Austria que a su vez bueno, ella fue sobrina de María Antonieta la última reina de Francia y con ella a pesar de que ella era mucho más joven ella realmente logra nacer un buen matrimonio ella se enamora de él y él la quiere mucho pero al final bueno, ella por ahí por influencia de su padre termina dejándolo a pesar de que él la esperaba en el exilio para que estuvieran juntos los tres al final ella no ella termina yéndose por otro lado y bueno, ya les hice la biografía de ella pero bueno chicos yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias amén